Así es, estamos con la primera jornada de lo que es la celiaquía. Este evento está organizado desde el Hotel Aldo Laviña, el gerente del hotel, junto con Celiaquina, decidieron organizar esta jornada en este lugar. Estoy participando también como disertante, donde vamos a tratar, yo voy a tratar de los temas que nos compete como dirección de seguridad alimentaria, que es lo que es la rotulación, que es fundamental para el celíaco que la conozca, ahora hay un logo totalmente modificado, y también lo que es la contaminación cruzada de alimentos con gluten y sin gluten, que es fundamental para el celíaco, para que realmente prevengamos sintomatologías en los mismos. Por un lado, desde el curso de manipulación de alimentos, que es a nivel nacional, lo tenemos como tema obligatorio para que los manipuladores conozcan y se concienticen de la importancia que tiene la celiaquía y el manejo correcto de estos alimentos. Y bueno, estamos haciendo estas campañas también en los colegios, a través de los kioscos saludables, para que también incorporen en los colegios, en los establecimientos educativos alimentos para aquellos niños, adolescentes que tengan esta patología. Y esta es una jornada que, ante todo, yo vengo de hoteles en Mendoza, soy de Mendoza, soy someliera, además entonces tengo mucha injerencia en alimentos y bebidas. Y esta jornada siempre no es nada para celebrar, no es una fiesta, pero sí para conmemorar el Día Mundial de la Celiaquía, y comunicar y concientizar. Entonces yo venía acostumbrado a hacer actividades, y bueno, mi pareja Mercedes me dijo, qué raro que no has programado nada todavía, y le dije, sí, es verdad. Así que, bueno, nuestra proveedora y asesora en productos aptos para celíacos es Erika Bienhausen de Celiaquina, y me dijo, juntémonos, hagamos algo. Y bueno, surgió una conversación, como casi todas las grandes ideas, y aquí estamos, diseñamos una jornada, probablemente la primera en San Salvador de Jujuy, ahí rápidamente se sumó la MUNI, con la Dirección de Seguridad Alimentaria, y también el Colegio de Nutricionistas, entonces en esto de juntar el emprendedor, Erika Bienhausen, con Celiaquina, el Estado con la Municipalidad, y el privado, con nosotros Altos de la Viña, juntamos, creo que, tres pilares importantes para mostrar a la sociedad que esto es importante en todos los sectores, y estamos muy interesados en comunicar y en generar conciencia para mejorar nuestro estilo de vida, el de todos, no solamente el mío. Gracias. 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 Gracias.